Me mando de nuevo con este dolor Sicatriza las puntas heridas Oh no, no, no De cero, no esperes Pa' quien quede bien De cero, no esperes Cierra yo por favor Me perdí la vergüenza De imaginarte Aquí donde no hay más caras Ya busco una respuesta Solo vivo en la puesta Yo si me buscas por el radio Me cero, no esperes A la que acabe Me cero, no esperes Sirva un trapo al favor Me cero, no esperes Dejo caer Porque yo soy el perdedor Dicen que me borracho Dicen que me abro con el amor Dicen que me abro con el amor Dicen, dicen que me abro con el amor Dicen, dicen que me abro con el amor Dicen, dicen que me abro con el ronda que la apagó Dicen que me abro con el amor Dicen, dicen que me acabó con el amor Dicen que me abro con el amor Claramente, si te fijas, nadie pues a mi favor Simplemente, leo claro, que aquí soy el perdedor Dicen, que voy borracho, dicen, que me va tu amor Dicen, que no lo pide, mejor pongo tan onda que la pago yo Dicen, dicen, que voy borracho, dicen, dicen, que me va tu amor Dicen, dicen, que ya no vive, mejor pongo tan onda que la pago yo Esta pena me atreva y me da como fudir, estoy contenta, vaso por ti Mi canción llena vuelta y no es simple, siempre puedo morir Dicen, que voy borracho, dicen, que me va tu amor Dicen, que ya no vive, mejor pongo tan onda que la pago yo Dicen, que voy borracho, dicen, que voy borracho, dicen, que me va tu amor ¡Gracias!